El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, se encuentra reunido con autoridades locales en Valladupar para verificar las acciones acordadas el pasado 2 de diciembre, con el fin de resolver la crisis carcelaria en la permanente de la Policía. Acabamos de finalizar la mesa de seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valladupar frente a la grave situación de hacinamiento en la Estación Permanente de Policía y en la Unidad de Reacción Inmediata URI, aquí en Valladupar. En esta mesa de trabajo, llamamos la atención a las autoridades para acelerar las acciones a corto, mediano y largo plazo que deben realizar frente a esta problemática, recordando lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 122 de 2022. Desde la Procuraduría, continuaremos vigilando estos compromisos que se materialicen prontamente en procura de la defensa de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Finalmente, citamos a todas las autoridades concernidas para una tercera mesa de seguimiento el próximo 27 de enero del 2023 aquí en la ciudad de Valladupar, en la que esperamos que las autoridades traigan medidas efectivas y concretas que se materialicen en acciones en procura de la protección de los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad en calidad de sindicados. ¡Baloto y Revancha llegó a Supergiros! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! ¡Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto! ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Para qué giros cuando hay Supergiros! ¡Colaborador autorizado!